¿Qué ha pasado con su persona? Yo le dejé a mi hija a las 7 de la mañana en el colegio Monseñor, iba caminando por la vereda y de repente me cayó un saquillo en la cabeza. ¿Eso sucedió en qué parte? ¿En la Avenida de la República? ¿Qué hora fue más o menos? Más o menos 7 y cuarto por ahí. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. ¿Qué hacía usted por ese sitio? Es que le iba a dejar a mi hija y iba caminando por mi trabajo. Yo camino. Entonces, a lo que iba caminando por ahí, sentí en mi cabeza que cayó un saquillo en mi culto. Ya pues, yo sentí, pues me cayó. Entonces, regresé a ver qué pasó y yo me cogí en la cabeza y vi que era el saquillo. Entonces, regresé y miré arriba a la señora y la señora me dijo algo, pero no le escuché qué decir. ¿Usted ha identificado el hogar? ¿Dónde fue eso? Sí, ahí tengo donde fue sucedido. ¿Denunció a la policía? Fui y le dije a la policía lo que sucedió, lo que me tiraron un saco. Le digo, pero si yo tengo dolor de cabeza, le digo, ¿cómo? Le digo, a mí me estalla la cabeza. Le digo, pues usted sabe que me podía hasta matar, le digo. Porque me podía hasta denuncar con ese saco de basura que tiran. Le digo, esa es la manera de no botar así la basura. Ellos tenían que bajar por las escaleras y tirarlas afuera. Pero así, por tirar por los balcones, puede pasar cualquier persona. Puede una señora de tercera edad, una señora embarazada, un niño. Imagínese un golpe. Pero pudo haber sucedido algo peor. ¿Qué síntomas siente usted en estos momentos? Mire, yo siento que me duele la cabeza. ¿A raíz del golpe? Sí, eso aquí, esta parte aquí de la cabeza, porque tengo blandito del golpe que me sucedió ayer a las 7 de la mañana. Pero tiene que formular la denuncia la policía. Pero yo me fui a la policía, yo le dije que pedí hablar, que me acompañen, que un saco me cayó en la cabeza y le dije que yo sé dónde era y quién la botó. Le dije que, pero así tampoco se puede quedar así. Porque estaba acostumbrada a botar la basura de esa manera. Esa no es la manera de botar la basura. Eso obedece a una actitud irresponsable. Claro, porque eso podía hasta matar a alguien. Y esa es la manera de hacer así. No, estás acostumbrada a la señora así. Esa es responsabilidad de las personas que ven ahí en mi casa.